Bueno, muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación una vez más, Luis. Un placer. En realidad, de esto que voy a hablar, que es del hombro post quirúrgico, no tiene nada que ver con la selección. En la selección, lo que predomina es el uso del ultrasonido y los procedimientos intervencionistas, los músculos y los tendones se ven más por eco, así que ahí es como otro mundo. El ecográfico más que la resonancia magnética. Pero bueno, en mi formación soy radiólogo, especialista en músculo esquelético, dedicado al músculo esquelético. Y si bien mi formación inicial fue a partir de la resonancia y empezamos a hacer hace muchos años artroresonancia, también de a poco se fue agregando la visión un poco más horizontal de la patología. Hoy por hoy, realmente la ecografía, que la verdad que anda mal la conexión acá. La ecografía, hoy por hoy, yo para mí la considero un método quizás tan trascendente como la resonancia o la utilización en conjunto. Yo en los lugares, tengo la posibilidad por lo amplio, se fue agregando la visión un poco más horizontal de la patología. Hoy por hoy, realmente la ecografía, que la verdad que anda mal la conexión acá. La ecografía, hoy por hoy, yo para mí la considero un método quizás tan trascendente como la resonancia o la utilización en conjunto. Digamos, yo tengo la posibilidad por lo amplio y lo grande que es Buenos Aires, son muchos habitantes, me dedico solo a hacer músculo esquelético. Pero la realidad es que a través de todos los métodos. Y he armado mi forma, mi estructura de trabajo de tal modo que me permita decidir yo qué método utilizar de acuerdo a la patología. Y eso implica un montón de aspectos que tienen que ver desde aspectos administrativos y la relación que ya se ha dicho bastante hoy con el médico derivador que confíe en el criterio médico que uno tiene. Cada uno tiene su utilidad en determinados momentos y si uno considera al paciente o a la patología en forma específica y no lo quiere encasillar, muchas veces hasta solamente el ultrasonido, la ecografía resuelve algunas complicaciones posquirúrgicas. ¿Cuándo uno debe evaluar un posquirúrgico? Un posquirúrgico, un estudio posquirúrgico de la región que sea, no se hace de rutina. No se utiliza los métodos por imágenes para hacer una evaluación del alta radiológica de una patología que después de un posquirúrgico siempre, en el caso del hombro como en otras regiones lo mismo, hay un periodo de rehabilitación y es ahí, salvo que el cirujano tenga algunas dudas de lo que hizo, de lo que técnicamente hizo, esa es una posibilidad de hacer un procedimiento. Otra posibilidad es que haya un dolor de aparición inmediata o tardía, entonces uno se trata de ubicar de acuerdo al tiempo de aparición qué es lo que podría hacer, siempre uno piensa en causas inflamatorias o infecciosas en etapa aguda. Cuando aparece el síntoma previo en el periodo de rehabilitación, más de una vez lo habrán escuchado que el paciente dice, me operaron hace cinco meses y sigo con el mismo dolor. Y a veces no tenemos la respuesta a través de la imagen. Y por supuesto otra causa que puede ser un motivo de solicitud es que la articulación, en este caso el hombro intervenido pueda perder los rangos de movilidad por encima de la expectativa que ya tenía el cirujano o el paciente. Por lo tanto, cuando uno va a hacer un estudio post quirúrgico, debe hacerse varias preguntas del radiólogo. Primero, ¿la cirugía está bien hecha? Eso implica, por supuesto, tener conocimientos básicos de la cirugía. Algo se rompió, no todo tiene respuesta por eso, pero son las cosas que uno tiene que plantearse. Cada vez que se enfrenten a un post quirúrgico, siempre háganse este planteo. ¿Por qué me lo pidió el médico? ¿Estará bien hecha la cirugía? Todo este tipo de cosas. O, por ejemplo, que es una de las causas más frecuentes, es que no sea una complicación de la misma cirugía, sino que sea una patología asociada que esté dando el síntoma. Como hay múltiples técnicas quirúrgicas, para la misma patología hace que también haya diferentes formas de hacerla. De hecho, hay diferentes tipos de elementos de osteosíntesis que se utilizan. El doctor Cruz no fue muy específico, pero las osteosíntesis pueden ser biodegradables, pueden ser de diferentes aliaciones de metal. El titanio es la que predomina en nuestro medio. En el medio, siguen existiendo osteosíntesis que provoca muchísimo artefacto, tornillos que generan una imposibilidad de evaluar la zona, y para eso hay que adaptar los protocolos que uno utiliza. Estas son consideraciones generales cuando uno evalúa un post quirúrgico. Entonces, ¿qué método se utiliza de acuerdo a la patología? Yo, para el hombro en particular, me voy adelantando, me parece que la presencia de elementos metálicos hace que la tomografía y la artrotomografía, cuando uno quiere evaluar esos elementos, es uno de los métodos más importantes, y como veremos, hasta la ecografía y la resonancia tienen valor. Por supuesto que la radiología siempre es útil. El par radiológico, que incluso se hace en el post quirúrgico inmediato, en el mismo sanatorio donde el paciente queda internado, nos puede dar una idea de la alineación articular, de la localización de los elementos de osteosíntesis. Acá puse abajo una artrografía. La realidad es que en nuestro medio, la puse para completar los cuadraditos, porque la realidad es que como post quirúrgico no tiene mucho sentido. No hacemos artrografía como método diagnóstico. Por ahí, en el intra quirúrgico se podría hacer, pero no es el caso. Sigue siendo un buen método para evaluar, sobre todo si uno no cuenta con tomografía, suele ser un buen método. La resonancia también lo es, ya hemos visto, es el método de elección para evaluar el manguito rotador, pero tiene el problema de los artefactos. Y otro problema que tiene es que a veces los cambios post quirúrgicos dificultan y la presencia de líquido, el cambio post quirúrgico, los procesos degenerativos o inflamatorios de los tendones, o incluso los cambios en la señal del labrum, hacen que esas estructuras se confundan con edema u otras estructuras vecinas y a veces también pierde un poco de sensibilidad en ese aspecto. Como verán, por ejemplo, en esta secuencia de T2 con supresión de la grasa, las secuencias con ecogradiente y demás dan mucho artefacto y no son las recomendadas para las evaluaciones post quirúrgicas. En las post quirúrgicos, el T1 y el STIR son las dos secuencias más importantes. De ellas, por supuesto, desde mi punto de vista, el STIR tiene que estar presente en todos los estudios, tanto pre como post quirúrgicos. A mí me gusta mucho. La artro RM, ya han hablado un montón, dependemos muchas veces del resultado que vamos a obtener del tipo de osteosíntesis. Fíjense, esta simple acromioplastia, que probablemente se haya acompañado de alguna pérdida de una rebarba del material con el que se hizo la acromioplastia, provoca un artefacto que impide ver directamente toda la zona. Esto con un ultrasonido se vería bien y, por supuesto, en estos casos hay que recurrir a la tomografía o a la artrotomografía computada. Y en otros casos, como este, uno permite una adecuada evaluación de la superficie articular. Así que la artro resonancia es una de las secuencias más útiles. La tomografía computada en el post quirúrgico tiene mucho valor. Hay mucha osteosíntesis, así que siempre tengan en cuenta la posibilidad de completar imágenes con tomografía computada. Si ustedes tienen estudios radiológicos previos, antes de hacer la resonancia, y si tienen acceso a la tomografía y no pueden hacer los dos estudios, interrogan adecuadamente al paciente y ayuden a decidir hacia qué método optar. Porque si va a dar mucho artefacto, y a mí me pasa muchas veces que me encuentro con estudios que dan un artefacto tremendo, yo no lo vi al paciente, y la verdad que hago un informe que yo sé que podría ser mejor, que podría haberlo mejorado con alguna otra técnica. No siempre lo hago, pero en general trato de hablar con el médico derivador e intento profundizar o trato de sugerirlo en el informe. Fíjense, por ejemplo, en estos casos, cómo se ve un tornillo migrado con la tomografía computada, que también se veía en la radiología. Y fíjense, en este otro caso, cómo se ven los fenómenos degenerativos secundarios a una osteosíntesis que crónicamente fue provocando fricción. A mí la ecografía me gusta, no tiene la visión espacial posquirúrgica, hay una nueva anatomía, como bien lo decía el doctor Cruz, por lo tanto, me ayuda para pequeñas cosas. No lo utilizo a veces, a veces cuando hay una contraindicación para hacer una resonancia lo tengo que utilizar y es un estudio que lo sufro bastante. Pero me agarro de las tres o cuatro cosas que quiero ver. Por ejemplo, por supuesto, en la patología intraarticular ni me meto directamente porque no tiene sentido querer ver un slab o una cirugía. A veces uno puede ver algún quiste paralabral, cosas periarticulares, pero no es para eso. Directamente no lo hago. Pero en la patología del manguito, en los posquirúrgicos del manguito, a veces ver si está o no está continuo, lo puedo ver. Aparte tengo el aspecto clínico que realmente no lo tiene ningún otro método, también se ha dicho. Y en estos casos, por ejemplo, este es un posquirúrgico, el de la izquierda, es una cirugía de hombro, un hombro operado con una reagudización de la lesión y se ve muy bien el gap. Y en este otro caso es una migración del tornillo que es más para estas clases que para lo que pueda servir la ecografía. Pero se ve muy bien, como verán. Como les dije, el artro-TC es un método fantástico, ya se ha hablado bastante sobre esto, pero creo que es el... Si bien tiene la imposibilidad de ver lo que ocurre en el espacio subacromio-subdeltoideo y tiene muy mala visualización del edema óseo, ver zonas de filtración del líquido articular, ver el estado del cartílago y ver la posición de los tornillos y el labrum es un método de altísima sensibilidad. Los dos grandes grupos de cirugías del hombro son las del manguito rotador, en las cuales incluyo, aunque podría estar incluida en el otro grupo, a las patologías del tendón de la porción larga del bíceps y la patología de la inestabilidad glenohumeral, o la macroinestabilidad o la microinestabilidad. En la evaluación que uno hace posquirúrgica habitualmente en la reinserción del manguito rotador, es de buena práctica poder saber desde dónde se partía. La realidad es que eso no siempre es posible. Hoy por hoy, y ya lo dijo también el doctor Cruz, las variaciones son muchísimas. Puede asociarse o no la reinserción del supraespinoso a cromioplastia, puede asociarse o no a tenodesis o a tenotomía del bíceps, e incluso puede asociarse o no a patologías de otros músculos del manguito. En general, hoy por hoy la tendencia es poder intervenir en la etapa más aguda y no esperar la mayor retracción del tendón, porque esa retracción tendinosa en el proceso evolutivo de una ruptura del supraespinoso, habitualmente se acompaña de hipotrofia de la masa de los músculos en la fosa escapular. El músculo supraescapular, fíjense estos dos ejemplos, cómo se ve, ya en este de abajo, una hipotrofia en una ruptura de espesor completo del supraespinoso, fíjense que hay continuidad del supraescapular e infraespinoso, que está con un poquito de tendinosis, pero acá ya se ve una hipotrofia con pérdida del volumen y en este caso un claro reemplazo graso de las fibras en la fosa supraescapular y ascenso de la cabeza del húmero. Claramente, cuando antes se haga la intervención, las posibilidades de éxito quirúrgico sintomático son mayores, cuanto menos tamaño tiene el gap. Es de buena práctica cuando hagan controles posquirúrgicos a obtener buenas imágenes agitales con supresión de la grasa. Habitualmente no lo incluye los protocolos de artroresonancia o artro-TC también. Vayan con cortes agitales para ver el estado de la fosa supraescapular porque muchas veces el motivo de la falla de estas intervenciones tiene que ver con que había un músculo muy insuficiente. Ya también lo dijo el doctor Cruz así que no tengo que detenerme mucho en esto. La cirugía puede ser a cielo abierto o artroscópica. Nosotros prácticamente no nos damos cuenta de la diferencia y el paciente salvo que le veamos la cicatriz en la piel el paciente en general tampoco sabe decir si le pusieron uno o dos o tres tipos de los tipos de anclajes y pusieron uno solo o dos realmente uno se da cuenta y el cirujano no nos anota le puse tres filas de tornillos o de arpones o lo que fuera. Como les decía el cirujano habitualmente no nos cuenta y el paciente tampoco lo sabe por lo tanto un poco lo vamos interpretando al momento que hacemos el estudio. hay desde desdebridamientos hasta reinserciones o suturas ya lo contó el doctor Cruz previamente no me voy a detener en esto pero voy a ir mostrándoles ejemplos y qué es las cosas que evaluamos por ejemplo esta es una ruptura de espesor completo del supraespinoso esta era una ruptura aguda en un paciente con una tendinopatía crónica con antecedentes de tendinopatía hizo un episodio agudo una caída muchas veces eso es muy común en pacientes de 60 años que tengan un traumatismo agudo y queden con un hombro congelado y esos son los que mejor responden a la cirugía porque esos pacientes si bien tienen un tejido degenerativo distal habitualmente tienen un cuerpo muscular buen trofismo muscular y la reinserción es exitosa fíjense en este paciente es un posquirúrgico al mes y yo no me acuerdo exactamente pero seguramente vino porque tenía dolor y acá es importante determinar cuál es la causa de dolor cuando yo pienso en un paciente que tiene un mes de evolución pienso primero a ver que no tengo una infección medio que esté a hongos y demás que esas pueden tardar un poco en manifestarse descartada la infección empiezo a pensar re rupturas de la plástica o si no otras patologías asociadas acá lo que yo creo fíjense que el tendón esta es una imagen técnicamente exitosa a pesar de que no es un tendón negro como uno esperaría verlo en esta secuencia de supresión de la grasa esto seguramente son los cambios degenerativos o inflamatorios posquirúrgicos dentro de lo normal que pueden doler me imagino que sí la verdad que no tengo certeza lo que sí seguramente le está doliendo después de un mes es esa bursitis otro aspecto a tener en cuenta es y esto es para esta osteosíntesis o también para un túnel de la tibia cuando veamos posquirúrgico de cruzado ver si hay edema rodeando al tornillo edema rodeando a la osteosíntesis o a un túnel es esperable dentro de los dos meses de la cirugía ideal antes del mes es normal que haya edema cuando hay edema después de los dos o tres meses rodeando una cirugía hay que empezar a pensar en que o haya una infección rodeando un proceso de osteomielitis alrededor del túnel o que haya inestabilidad de la osteosíntesis si ustedes me dicen acá este paciente tuvo una cromioplastia creo que está operado por vía artroscópica porque no le veo los cambios posquirúrgicos en el deltoides una de las complicaciones de esta cirugía es que haga una dehiscencia o una pequeña hernia muscular a partir de una dehiscencia de las fibras de la sutura del deltoides y yo creo que lo que le está doliendo es la bursitis parece una cirugía que dice muy poco parecería que con un corticoide intramuscular resolvería su problema seguramente si esto está asociado a buenos rangos de movilidad esperables para el momento terapéutico parece una imagen normal acá hay otro ejemplo fíjense como la secuencia seco gradiente del T2 con su presión da mucho artefacto esto parece ser una reinserción normal si yo tuviera que determinar si esta imagen representa una ruptura de la inserción en la huella de inserción no me animo a decirlo por la resonancia magnética debería recurrir o a una artro tomografía o artro resonancia a ver si el líquido filtra podría intentar hacer un estudio de ecografía dinámico ya lo decía Eva Joppis que hay que moviendo el hombro va variando las fibras se van tensando de diferente manera de acuerdo a como uno va moviendo el grado de aducción y rotación del hombro por lo tanto a veces la eco si uno encima tiene bursitis puede ayudar a buscar pequeñas zonas de ruptura y aparte uno puede tener la posibilidad de evaluar la zona de dolor clínico fíjense este paciente una muy buena inserción la localización del tornillo varía de acuerdo a el trofismo o lo que hayan podido retraer el cirujano se los decía hoy también el doctor Cruz lo que hace es llevar el tendón tratando de llevarlo a la huella de inserción a veces no llega porque hay un tendón hipotrófico o poco elástico o si llega es porque el paciente se queda en abducción en abducción del brazo entonces a veces el tornillo puede estar ubicado en posición a veces más afuera y a veces más adentro este paciente que lo hemos seguido y le hemos hecho incluso alguna biopsia tenía una infección rodeando un estafilococoauri rodeando al osteosíntesis al osteosíntesis y fíjense este era un paciente que ya estaba operado hace por lo menos seis meses tenía la bursitis que siempre claramente indica que algo está ocurriendo después de seis meses ya es llamativo y el proceso inflamatorio infeccioso en este caso alrededor por lo tanto tener todas esas posibilidades en cuenta yo creo que un estudio posquirúrgico sobre todo en el hombro tiene que ser evaluado de manera multidisciplinaria sabiendo qué cosas le están haciendo desde el punto de vista fisioterapéutico qué es lo que ocurrió en la cirugía ver cómo está el trofismo muscular y sobre todo preguntarle al paciente qué le está pasando otro ejemplo de reinserción completa este paciente vino y en realidad lo que le había pasado era que se le había estaba muy bien la inserción justo no se ve el orificio del osteosíntesis pero el supraespinoso estaba muy bien y fíjense lo que se había hecho una ruptura del subescapular que la vimos mediante ecografía esta ruptura del subescapular que es tan fácil verla ecográficamente y clínicamente en resonancia magnética y a veces estos pacientes quedan con cierto grado de rotación interna pasa desapercibida o solo se ve como una tendinopatía del subescapular esas serían imágenes exitosas entre comillas reitero nosotros las imágenes que mostramos posquirúrgicas es porque por algún motivo vinieron o sea que esos pacientes de alguna manera referían dolor y bueno y siempre siempre la duda o lo que genera es ver si hay o no hay continuidad de las fibras del tendón intervenido las rupturas llegan hasta un 25% de acuerdo a las series si uno quisiera ver como les decía hoy si este paciente filtra o no el líquido lo ideal es hacerle una una artroresonancia o una artroresonancia este paciente que tuvo la infección se fue complicando y fíjense como al poco tiempo luego de haber resuelto su problema quirúrgico hizo una ruptura aparentemente sin causa traumática de la plástica seguramente el proceso infeccioso debe haber también debilitado la región del músculo del tendón ahí está el examen ecográfico en sagital y en coronal verán que se combinan muchas veces se ha escrito bastante sobre el valor del artro para evaluar la ruptura parcial y lo que significa encontrarla y hoy por hoy se sabe que encontrar zonas de discontinuidad de fibras del tendón intervenido no significa que sea un fracaso la cirugía acá verán una reinserción del tendón delgado con pasaje del contraste a la bursa subacromio subdeltoide claramente hay pasaje del contraste por una cuestión técnica acá ya se ve como se ve el gap sin embargo este paciente era sintomático este es un ejemplo muy parecido este paciente le voy a contar la verdad me equivoqué del lado del hombro cuando le hice el artro el paciente era un señor grande tenía un marcapasos y lo hice hace poquito por eso me lo acuerdo y le hicimos un artro TC pero era del hombro izquierdo y yo le hice el hombro derecho porque él me decía el hombro derecho bueno hubo una confusión así que me sirvió era absolutamente asintomático bueno ocurre Luis vos si me contaste que te pasó como 10 veces ocurre a veces ocurre y bueno puede ser un tema si uno lo maneja bien pero puede ser un potencial problema médico legal por supuesto pero se los cuento pero fíjense este paciente era absolutamente asintomático le habían insertado un músculo hipotrófico si ustedes miran si bien es una tomografía se ve el músculo hipotrófico pero fíjense que hay pasaje del contraste intraarticular a la bursa subacromio subdeltoidea sin embargo y fíjense que la inserción del tornillo no fue en la huella de inserción sino que fue un poquito más medial porque no les daría la longitud del tendón sin embargo está absolutamente asintomático este paciente de este lado así que esto porque yo les decía que cuando uno hace un estudio debería agregar aparte de que porque le duele algo es porque se puede equivocar el radiólogo bueno acá hay una re ruptura clara franca fíjense como se vuelve a ver el gap esta es la que tenía el fragmento si ven acá está la osteosíntesis retraída este es otro ejemplo muchos ejemplos pero la realidad es que muchos de estos pacientes son asintomáticos en muchas ocasiones a mí lo que me llama la atención y que es lo que he hablado con varios cirujanos lástima que ahora no está el doctor Cruz que muchos de estos pacientes en realidad por ahí tienen esa pequeña lámina aponeurótica a veces se utiliza el tensor de la fascia lata para interponer y muchas veces no tenemos ese dato por lo tanto es muy importante cómo transmitimos esta información para no generar errores en nuestra interpretación quizás lo que le duele es que tiene un poco de bursitis y no que se rompió nuevamente el tendón si ustedes hablan y les debe pasar en ecografía quien hace ecografía del hombro a una persona añosa viene la paciente que no se puede ni sacar no puede ni mover el brazo del lado derecho y claramente el lado izquierdo tienen el hombro abajo del deltoides ni tienen que hacer ecografía para ver que tiene una ruptura masiva del tendón y le preguntan ¿el este lado le duele? no, no me duele muchas veces las cirugías estas lo que hacen es regularizar evitan que el proceso siga avanzando pero desde el punto de vista técnico no quedan muy bien imaginológicamente hablando así que hay que ser muy cuidadoso yo por ejemplo en este caso realmente no recuerdo acá se pusieron dos filas no recuerdo por qué lo habían pedido pero yo si tengo que informar a este paciente hablo de la bursitis subacromia subdeltoidea y cuando tengo que decir digo las huellas quirúrgicas y acá digo lo digo son mis palabras yo le digo habitualmente las fibras del tendón solo se identifican parcialmente o se identifican parcialmente a nivel de la región supraglenoidea evito decir la palabra ruptura no es que no lo digo pero soy un poco esquivo de decir que hay una re ruptura porque la realidad es que no lo sé no lo tengo claro fíjense este es el mismo paciente era para mostrarles este es el mismo paciente anterior que había venido por este hombro tenía un marcapaso por eso le hicimos la resonancia y efectivamente verán lo bien que sirve el artro TC para evaluar incluso una ruptura del manguito esta es otra artro TC y artro resonancia simplemente para mostrar también una re ruptura a nivel de de la inserción distal un poco contestando a lo que les decía hay varias series ahí estuve mirando un poco la bibliografía y fíjense en este grupo de 20 pacientes 18 tenían un defecto persistente de los cuales 17 eran asintomáticos defecto persistente visto por artro resonancia en esta de 122 pacientes posquirúrgicos 105 con lesión persistente persistente esto que no sabemos muy bien reitero no sabemos que ocurrió en la cirugía 95 asintomáticos y este estudio que vos querías hacer que ya está hecho vos lo querías hacer hace 3 años acá ya lo tienen hecho hace 5 40 pacientes posquirúrgicos del manguito evaluados clínica e imaginológicamente a las 6 semanas a las 3 y a los 12 meses fíjense se evaluó solo con resonancia a los 3 meses ya había desorganización continuidad pero alteración de la señal y desestructuración de fibras al año 10% de rupturas recurrentes mucha variación de las imágenes entre pacientes con similares cirugías y la conclusión es que la RM no se correlaciona con la evolución clínica al año de operado por lo tanto un poco esto confirma lo que les vengo diciendo hay que ser cuidadoso con lo que se describe a veces hay que evitar decir que hay una re ruptura y si por ejemplo ven un tornillo migrado llámenlo al cirujano porque a veces es más simple resolverlo y evitas un problema médico legal de algo que puede ocurrir ese es mi punto de vista siempre es bueno poder interactuar bueno la acrobioplastia como también dijo el doctor Cruz cada vez la vemos menos muchas veces nos pasa desapercibida y no la informamos habitualmente cuando el borde no vemos el entesofito y el borde libre de una cromio es romo habitualmente es porque le hicieron la cromioplastia pero no tiene ningún dato interesante imaginológicamente bueno un poco es eso qué decirle en estos casos acá yo veo una ruptura masiva una hipotrofia del músculo pero probablemente lo que informe sea que veo ascenso de la cabeza del húmero y que las fibras se ven las fibras visibles se encuentran retraídas por supuesto que esto implica mirar todos los cortes y el sagital también tiene valor porque muchas veces una pequeña lámina de tejido está indicando que la cirugía fue exitosa fíjense este paciente absolutamente asintomático tiene esta lámina de tejido y es probablemente lo que le hayan reinsertado fíjense que es un músculo hipotrófico no se llega a ver muy bien acá pero esta lámina de tejido es menor fíjense este otro paciente lo vi la semana pasada lleva una semana de una cirugía exitosa y como es la madre de quien la operó en realidad de que ayudó en la cirugía le hicimos un control y fíjense que en realidad me contaba él que por eso lo puse la paciente tiene 70 y pico de años fíjense como se ve hipotrofia del grupo muscular y esta bandita y esta bandita sutil es lo que le han reinsertado y esto probablemente sea una zona que le han regularizado del tendón de supraespinoso que no pudieron reinsertar sin embargo este es un resultado positivo clínica y quirúrgicamente de las complicaciones de otras complicaciones aparte de la re-ruptura que es la que más nos consultan bueno puede haber infecciones este este es un paciente que medio famoso que he evaluado que tuvo una infección por un hongo hizo una bursitis hizo fístulas así que lo estudiamos y lo estudiamos muchas veces la osteonecrosis que es una complicación probablemente sean pacientes que ya tengan un factor predisponente puede ocurrir en casos en pacientes que utilizan la vía artroscópica para la cirugía o la migración de los tornillos como ya les había mostrado también se nombró hoy por hoy se utiliza mucho la tenodesis o la tenotomía del tendón bicipital la tenotomía la tenodesis la vemos muchísimo más en personas jóvenes por una cuestión estética los que más consumen este tipo de procedimientos son pacientes que hacen fisicoculturismo que son van al gimnasio y que toman muchos anabólicos y entonces una de las lesiones que se asocian al slap es el proceso degenerativo del tendón bicipital y hoy por hoy se opta por cortarlo directamente bueno en este caso fíjense está operado de un slap exitosamente un muchacho de 35 años el supraespinoso está bien y lo que se le hizo fue se le colocó una tenodesis del tendón bicipital infrapectoral que es una de las posibilidades fíjense como hay edema alrededor y en este caso le hicimos la ecografía porque lo que hicimos es infiltrar el tejido bajo guía ecográfica infiltrar deberidamos un poco la vaina o la corredera de la osteosíntesis que provocaba un dolor mecánico le colocamos lidocaina y media dosis de beta metasona y resolvió el problema este paciente exactamente igual en este caso era una reinserción del supraespinoso era una ruptura pequeña y fíjense que ahí se ve la tenodesis y pasó lo mismo es otro paciente fíjense que el tendón del bíceps llega hasta la osteosíntesis a que había quedado la osteosíntesis provocando fricción sobre las estructuras vecinas fíjense que sobresale más y también estas ecografías se hicieron con motivo de infiltrarlo y la otra es la tenotomía completa del tendón en este paciente fíjense que prácticamente le habrán solamente lo que le hicieron es la tenotomía un labrum superior muy pequeño y fíjense en el corte coronal cómo está retraído el tendón posquirúrgico un corte quirúrgico del tendón en este corte se ve y en este corte no se ve estos pacientes lo que tienen en general se utiliza en personas añosas que no tienen actividad física y que no les importa el componente estético está descrito que hay una pérdida de la fuerza de la supinación por menor función del bíceps pero el resultado es muy parecido y para finalizar voy a hablar algunas palabras de la cirugía y la inestabilidad ya se habló de las imágenes en la inestabilidad técnicamente reparar el labrum es exactamente lo mismo a nuestros ojos en el labrum superior o en el labrum anterior o en el labrum posterior y de nuevo dependemos cómo lo vamos a ver del tipo de elemento de osteosíntesis que se utilizó por lo tanto es muy difícil definir antes de hacer la cirugía de antes de hacer el estudio qué método vamos a utilizar radiológicamente sean visibles o no visibles a la resonancia magnética son todos iguales se ven densos cuando no son biodegradables por ejemplo este paciente tiene una cirugía de reinserción del labrum ahí se ve el gilsach y es una resonancia no es una resonancia y fíjense que se ve la osteosíntesis recuerden que esto no significa que haya una fricción o una saliencia de la osteosíntesis por encima de la superficie cortical o articular simplemente es el campo magnético alterado alrededor de la osteosíntesis sin duda acá el método cuando uno quisiera evaluar si yo tengo la posibilidad de hacer control posquirúrgico por reluxación de un de un hombro elijo la artrotomografía computada porque permite ver todo lo que ya dijimos la técnica siempre es la misma se pone la osteosíntesis y se fija ese tejido como habitualmente estos pacientes se operan en una etapa de de luxación residivante los labrum el tejido labral quirúrgico habitualmente es un tejido friable habitualmente involucra también algo de cápsula articular para generar el efecto del labrum o sea que la imagen del labrum no siempre es muy clara fíjense esta es una reluxación posquirúrgica y mucha diferencia no hay lo que yo podría decir cuando veo un estudio así es decir que veo los anclajes que no hay ningún anclaje libre que hay sinovitis o en este caso probablemente sea un artro y veo que no haya alteración del índice glenoide acá hay una reluxación y hay un bancar aparentemente óseo aparentemente porque reitero la resonancia magnética uno se lleva muchas veces sorpresas en relación a cómo ve el hueso cortical las imágenes como les dije son siempre las mismas en este paciente en la reluxación hizo una desinserción también de la cápsula articular que parece una cápsula tipo 3 miren podría poner todos los ejemplos que tengo y que tengo un montón pero son todos diferentes e iguales a la vez lo que decimos es más o menos lo mismo salvo que yo vea claramente un fragmento labral separado o un fragmento óseo separado lo digo y si no habitualmente sobre todo si veo resonancia o artro resonancia no soy mucho más específico que eso hay unos ejemplos de tomografía computada en este paciente utilizamos las dos técnicas yo si hoy por hoy tengo que elegir y puedo hacer todo creo que no me quedo con un solo procedimiento primero lo meto en la resonancia magnética solo sin nada para ver mejor los estir y demás de ahí lo saco y le hago una artrotomografía eso si yo pudiera hacerlo de rutina a veces desde el punto de vista administrativo no lo puedo hacer y le hago la artro resonancia y la artrotomografía en ese caso cuando hagan los dos métodos siempre tienen que comenzar por la artrotomografía porque no sé si lo saben los que no lo hacen por ahí no lo saben pero el yodo se lava en los siguientes cinco minutos a la colocación a veces yo pongo yodo puro para poder obtener una buena imagen de artrotomografía en cambio la resonancia nos da media hora de buena imagen y sin degradación del gadolinio utilizo mañana va a haber un taller de artro pero casi todo yodo de los 10 centímetros que utilizo y las clásicas 0,1 centímetro cúbico de gadolinio y se obtiene buena imagen cuando uno hace y no tiene la posibilidad de hacer tomografía hay que adaptar los protocolos las clásicas secuencias de artro o sea el T1 con supresión de la grasa es muy alterado el campo está muy alterado el campo magnético hay que utilizar T1 T1 y STIR insisto con lo mismo artro TC no me voy a extender más fíjense este paciente por ejemplo claramente tenía una protrusión de la osteosíntesis que no me hubiese fiado por la tomografía por la resonancia magnética y si por la tomografía computada en este otro caso fíjense que altera la imagen sin embargo la cabeza del tornillo está por debajo del cartílago o sea que no está provocando ningún tipo de alteración en este caso la osteosíntesis es de tipo biodegradable y fíjense que lo que aparentemente es el labrum y la banda anterior del ligamento glenumeral inferior se ven más o menos bien este es un estudio más genológicamente normal posquirúrgico normal otro ejemplo del valor que tiene la artrotomografía por sobre la artrorresonancia esta osteosíntesis está perfectamente ubicada por debajo del cartílago y lo que ya dijeron la valoración del índice glenoideo por tomografía computada con resonancia no se puede el signo de la peria invertida y esta es la cirugía que se hace en los casos que uno tiene una pérdida de stock óseo se hace la cirugía de la tarjet que es la aumentación del reborde glenoideo con un fragmento de coracoides habitualmente dan mucho artefacto la artrotes es un poco mejor igualmente este paciente se veía muy mal con la resonancia con la artrotes mejor y claramente la osteosíntesis que le habían puesto para la cirugía de la tarjet primero que no había podido hacer una buena síntesis justamente del fragmento no se veía una buena fusión del fragmento y aparte le provocaba fricción agregue un ejemplo más que es un quiste paralabral fíjense esta es una ruptura de slap esta es una jugadora de la selección argentina de volei tiene un slap 2 con un quiste paralabral recuerden siempre que estudian y ven los quistes paralabrales no dejar de mirar las secuencias de supresión de la grasa porque muchos de estos quistes paralabrales no se rellenan adecuadamente con el contraste intraarticular habitualmente el quiste tiene un tejido más gelatinoso en su sector profundo y no la artoresonancia no magnifica el tamaño de ese tipo de lesiones pero fíjense esta paciente se operó del slap y del quiste paralabral el quiste en realidad no se opera sino que se fue retrayendo le hicimos un control icográfico al mes para ver cómo era el quiste y vimos que el quiste fíjense esta es la imagen este es el 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 trayecto donde estaba localizado el quiste se me fue el nombre del receso este es el infraespinoso y que estaba un poquito con aumento en la ecogenicidad porque tenía algún componente de nervatorio por el pasaje del nervio infraescapular esta imagen es del mes fíjense cómo varía la imagen ella andaba bien clínicamente de hecho fíjense que el quiste paralabral al mes había desaparecido y el labrum estaba reinsertado ¿qué pasa? comparativamente estas imágenes de arriba contrastando con las del año después son imágenes más heterogéneas siendo la misma técnica lo que pasa que después del mes el paciente otra cosa que se le agrega en todos estos casos es algo de osteopenia la osteopenia hace que la imagen sea más heterogénea por el desuso y fíjense que había edema rodeando a las osteosíntesis porque había pasado muy poco tiempo son imágenes completamente normales al mes ¿por qué le hicimos el estudio? porque era una jugadora de elite que jugaba acá en Alemania tenía que irse y por ese motivo queríamos controlar el quiste paralabral y esto es un año después que en realidad lo que ella tiene en este momento y por lo que consultó no era por el síntoma del slap sino porque tenía una pérdida de fuerza con los rotadores entonces lo que fuimos a ver qué había pasado con el infraespinoso el motivo de este pedido fue para ver si había un quiste paralabral nuevo y si estaba provocando hipotrofia del infraespinoso y acá sí se ve comparativamente que hay una leve disminución del volumen del infra con respecto al supra y al redondomenor o sea que algún grado de hipotrofia coincidente con el estudio electromiográfico tiene pero no había quiste paralabral recuerden readaptar secuencias bueno para terminar siempre saber los motivos del estudio antecedentes clínicos y quirúrgicos ayúdense con el técnico es fundamental la participación del técnico en la resonancia y en la tomografía deben ayudar a orientar bien el estudio por supuesto conocer los procedimientos quirúrgicos conocer las posibilidades de artefacto y vincularse con el cirujano muchas gracias tenía que meter mi foto oficial acá estoy Rolón ¿cuál eres? y acá acá nos abrazamos cuando llegamos a la final del mundial y este es mi hijo con la medalla de plata yo la de oro sin la de oro se la di a mi hijo ah ¿no? 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 ¿no?